Te invitamos a ser parte de la fiesta solidaria más importante. Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de abril. Llega la 37ª edición del Festival Minas y Abril. Bueno, estos son los grandes festivales que tiene nuestro país. De esos festivales tradicionales, ya hace 40 años, es la 37ª edición. Son festivales que desde el punto de vista cultural son muy importantes. Desde el punto de vista turístico son muy importantes. Desde lo cultural lo que es la parte de la expresión artística de los cantantes y orquestas y grupos musicales que asisten. Desde el punto de vista cultural de las tradiciones nuestras también es muy importante porque van a ir casi mil caballos con sus jinetes, con sus distintos eventos que hacen a lo que es nuestra cultura, nuestro folclore nacional. Y además en un lugar en Minas que tiene un entorno espectacular, es un entorno que la gente lo aprecia, va, le gusta participar, va en familia. Es un entorno único, bien natural. Y que a su vez se suma esa ponderación de lo que es también la solidaridad. Porque lo recaudado en este festival va para lo que necesita el departamento de la Ciudad de Minas en lo que es los servicios médicos. Entonces se conjugan un montón de situaciones y factores que son muy importantes para nuestro país.